Bombazo en Avellaneda, Independiente recibe una oferta por uno de los titulares de Tevez. Hola, Rojos, ¿cómo están? Este es su canal El Rojo de Avellaneda y hoy les traigo una noticia que está haciendo temblar a Avellaneda. Una bomba está a punto de estallar tras bambalinas en Independiente, y es que el jugador ha jugado muy bien bajo las órdenes de Carlos Tevez. En la recta final del mercado de pases, tras la llegada de seis refuerzos a Independiente, el club se ha convertido en blanco de propuestas, esta en cuestión es por Brian Martínez. Así es, Tevez está a punto de perder a uno de los suyos y si querés enterarte de esta y otras noticias, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones. Colo Colo presentó en los últimos meses una oferta por una de las figuras de Independiente. Brian Martínez, de apenas 24 años, ya vistió la camiseta del Rojo en 76 apasionantes partidos. La selección chilena, deseosa de contar con los servicios de este talentoso deportista, ofrece un préstamo de 250.000 dólares, acompañado de una opción de compra del 50% de su pasaporte por alrededor de 1,5 millones de dólares. Las negociaciones se calientan y se espera que la salida de Brian Martínez se confirme en las próximas horas. El extremo, que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en marzo de 2020, se ha ganado el corazón de la afición del Rey de Copas. Con 5 goles y 3 asistencias en 76 partidos, se ha convertido en una pieza esencial de la plantilla. Y no podemos olvidar su brillante paso por Aldo Sibi en 2022, donde marcó 3 goles y dio 2 asistencias. No olvides dejar tu like, es muy importante para el crecimiento del canal. Y ahora, la gran pregunta en el aire, ¿Colo-Colo se llevará a Brian Martínez de Independiente? Las cifras son tentadoras y la decisión está en manos de los dirigentes y del propio jugador. Mantente atento, porque las próximas horas serán cruciales para el desenlace de esta historia. Antes de terminar, queremos saber qué opinan ustedes, los hinchas. ¿Qué opinan de este posible traspaso? ¿Debería Colo-Colo llevarse a Brian Martínez o debería quedarse en Independiente? Dejen sus comentarios abajo y analicemos juntos esta movida que promete sacudir a Independiente. Hasta la próxima, rojos.